Música 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 Muy buenas a todos chicos chicas que tal como estas? Espero que si es bastante bien vamos a contar el avance del capitulo numero 9 De Bofuri En fin Ya tengo el juego y lo instalé por fin ayer Por fin ya lo instalé malita sea Música Música Bueno que me gustaría jugarlo solo la verdad Pero me gustaría intentar traerlo Pero en fin Vamos a ver que paso el nuevo capitulo Que el capitulo 9 pues tiene buena pinta Le da buena pinta El capitulo numero 8 fue El evento ese raro De lo de las vacas creo que era Los animales no me acuerdo Y Fua estos vestidos Pero miren esos potenciales Me cago en la p... Joder y con razón Bueno fue un momento bastante divertido En el cual nuestra querida Mapple Consiguió su Su Megazor La cual estuvo bastante bien En un depredador Y en un Megazor se convirtió Osea que ya lo tiene todo Es un demonio y un Megazor Lo tiene todo ya Es que Esta hija no me sorprende Nada ya Esta bastante Nice Sus skills ahora mismo Y pues nada Llegar al tercer mundo y todo Jeje pa Mapple es cuando consigue su Megazor Y todo Que fue un buen combate La verdad Me gustó Y nada Vamos a ver el capitulo numero 9 Es que no veo mucho que decir En el avance del anterior Fue eso El depredador El Megazor Y ya esta Punto y pelota Mi ojo Mi ojo Mi ojo Espérate Espérense mi nosa Me doy los ojos Si Los ojos perdón Malita esa alergia A ver Historia capitulo 9 Además del poder de Diablo Demonio Mapple también ha adquirido la habilidad super poderosa Machine Go Es verdad Es el Megazor Este Mapple Bueno El árbol Mapple es ansioso para probarse por el cuarto evento la competición del gremio Sin embargo hay muchos gremios líderes como Grassling Holy Swords Dirigido por el jugador más fuerte Pain O Misel O Sudoseiken Bueno vamos a hablar en ingles que en ingles viene un poco mejor No No El señor Estrategia Cancelar un pequeño grupo O Pequeño grupo Si A ver El árbol de Mapple Que esta llegando de lejos por su nombre de miembros es Vale aquí vamos a Kanate Kaname Siempre se me olvida el nombre de este chico Barra chica La verdad es que no 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 lo acuerdo No Kanade Kanade Tenia razón yo Kanade Era Kanade-chan Vale Kanade Aquí la vemos Sonriendo parece que es una habilidad de hielo Ehhh Que Kasumi no Kasumi no Joder Osea Kasumi macho Es que Estoy horrible Krom Mmmmm Algo están pensando Kasumi No se que Eh Yositsaya Sali se encuentra con la otra La chica esta la maga Con lo cual Uuuu Bueno curandera Mmmmm Se ve muy confiando Bueno aquí vemos a Sali que se esta enfrentando a ella Parece ser Lo que faltaba Enfrentarnos al primer guild Por que no Bueno, 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 bueno Yui, Mai Mapple Y Sali Joder Sali te han ganado, eh Mapple Mapple empieza a tener potencial Ahí Yo no digo nada Pero con eso lo digo todo Esta imagen va a ser aportada Maito, osea Joder, la Sali, no Joder Sali compañera No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no se que intentan aquí Pero están todos como camuflados y todo Bueno, Mapple no se la ve Pero el resto hay miembros del árbol No se la ve De que hoy se están ocultando Uuuu Tengo un mal presentimiento En fin Ahora vemos las imágenes Ah bueno, ahora no Vamos a ver las imágenes primero Antes del avance Bueno, aquí esta pobre árbol Que le di a Mapple con su nueva habilidad Todos los administradores saben que la chica de cabeza está volviendo mal Más rota de lo común Lo típico Que afortunada va a ser el único chico del grupo A ver, esta del canade Pero también la considero chica Todas realmente son lindas Si Kasumi, obviamente Claro, son chico y chicas Son de chicos Joder Kasumi, es que me enamora, coño Es un Gundam waifu Es que se convirtió en un azor, no os jodáis Ah, azul Es Asur Lane Es Asur Lane Es Asur Lane Se convirtió en un barco la valida Mapple Mapple Estorpe Sinceramente estorpe Pero eso lo hace mono Bueno, bueno Y luego Kasumi Es que Kasumi Y sus bellezas puras Pues lo que tiene Me siento por Mapple y Sale Pero en belleza les ganó Kasumi Por cierto, parecería que Ella tiene la misma sello que Darnes Por Que lindas Encima Encima Kasumi que creo que es mayor creo No me acuerdo Encima que Kasumi es como un poco más mayor Y más altura pues Y tiene más forma las caderas y todo Pues lo hace un cuerpo Exquisito Cosa que con Sale Y Mapple aún no pasa porque Todavía no tienen ese cuerpo Es horrible Ah, aquí está el meme Pienso que convertían en diosas Joder, el compañero es un hombre de cultura Me sorprende Es un pringado Todas las habilidades juntas Es que esto va a ser OP Esa habilidad va a ser OP Mi esposa barra hija va a ser OP Pero lo siguiente No, no tocar Y lo iba a tocar Y tal vez Kasumi Está abriendo el botón que pone No tocar Y lo primero que hace es que quiera tocarlo ya Flipante Tiene el miel de vid Dismilidad Ya ves Dorime Dorito Joder, es que está OP Macho, no me jodas Somos ángeles Dios Bienvenidos 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 De pasar a la monstrualidad de Abatur A obtener un infinito estratos Bienvenidos Bienvenidos Cabrones, no? Adiosito Ah, por cierto Volvamos a la táctica a mi querida mi querida caso y con el demonio se lo comió el demonio cuando estaba en Mutlana mi mi maple se lo comió el demonio y que pasa que que estrategia tiene mi no se que mi maple comérselo de dentro de él y así murió el demonio ya sabéis si un demonio os mata os come comeros a él cuando os coma devorarle dentro así vais a matarlo vale vamos a ver avance uy pues me dio que era este me dio me dio 10 no 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 Canade, probando sus habilidades de lo del libro que supuestamente han juntado los dos cubos, no sé si lo dije. Consigue una nueva habilidad en la cual pueda almacenar habilidades estratégicas, cualquier cosa. Lo pueda almacenar en un libro y puede usarlo al instante. Pues solo una vez. Aquí vamos con un gran agua. Kasumi derrondó lobitos con Chrome ahí. Aparece esta, la chica que ayudó al principio a mover a la maga, la curandera. Y Sally no se fía de nada, le dieron un pelo. Vale, aquí parece que va de chula a Sally aquí con esta. Se enfrenta, mete un escudo de 5 y Sally empieza a romper los dos uno a uno y le deja a uno. Y aquí creo que o le da, o le rompe el escudo y le da. O aparece más pero dice que paren las dos. Una, dos cosas. Bueno, aquí ya están probando el separamento. Aquí están todos los Gears. La de fuego esta, la hermandad esta de fuego. Los mejores. No, esto parece que no me ha matado. Intentar traducirlo me va a costar. Pero bueno. No entendía, no sé qué, no lo entendía. La gente está al punto de empezar. Vamos a subir rápido el nivel. Vamos a estar subiendo el nivel, preparándonos para subir el nivel. Te digo, corre. Eh, KD no sé qué. ¿Qué? ¿Nos vamos a un vuelo? Lo siento gente para esperar. Venga, para esperar. Venga, empecemos el evento de las equipos, las comunidades. Ok, vamos a ver la traducción del capítulo, a ver cómo se va a llamar. Eh, ¿qué es esto? Yo, 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 no, Llamamoto no, por favor, Llamamoto aparece con su rap, por favor, que me encanta su rap. Especialización en defensa y el cuarto evento. Ok. Pues tiene buena pinta, va a tener buena pinta el combate. Es que yo creo que, me veo que va a acabar justo en el inicio, o sea, en plan en el inicio del evento, seguro. Es que lo voy a venir, es que lo voy a venir. Sí, pero vamos a ver ese combate épico entre Sally y la otra del grupo de Bane. En fin, así que nada más, yo aquí lo dejo. Ale, hasta la próxima. ¡Gracias!